Que mi alma se me reúsa 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 Origa del coche 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 Y todos los siglos que vayan bonitos los cadenas de la pintura Para los chiquitos 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 de la pintura ¿Por qué te quiero? Para los chiquitos de la pintura ¿Por qué te quiero? Muchas felicidades para Francisco Que hoy cumple años compadre Y por ahí le vamos a dedicar una melodía Más adelantito Claro que sí Con muchísimo gusto Mucho cariño Mucho respeto De parte del Tributo de México Compadre Por ahí le vamos a dedicar Por ahí le dijeron Que las chicas de acá son bien aventadas Se van a subir aquí a bailar Con Tributo de México Aquí en el escenario compadre ¡Vamos a ir a bailar! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Vamos a ir a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no.